Unos puntos, lo correspondiente a aparato genital masculino y aparato genital femenino. Por ejemplo, empezamos que el aparato genital masculino y el aparato genital femenino va a tener órganos que son externos y órganos que son internos. Todos los órganos externos están cubiertos por la piel. Es una piel delgada, es una piel que en muchos casos, en muchas áreas, presenta folículos pilosos. Por ejemplo, acá todos conocen esto, o bueno, si no lo conocen, se lo presento. Vamos a ver, el aparato genital masculino está conformado por la piel del escroto. Vamos a tener que esta piel, lo mismo que a nivel del cubis, va a tener folículos pilosos. O sea, tiene ferocigales, tiene vellos. En la mujer, también los genitales externos, que están conformados por los labios mayores, labios menores, el nitróito vaginal que está en línea, todas las caras que miran hacia la parte externa, y los labios mayores, tanto a la parte externa como a la parte interna, va a presentar... Perdón, ¿quién es el delgada? Va a presentar lo que son los folículos pilosos, y va a tener, como cubierta, una piel. Esa piel es una piel muy delgada, y va a ser una piel muy enervada, porque va a ser una piel muy sensitiva, va a ser una piel erógena. Entonces nosotros, cuando vamos a hablar de la patología, vamos a hablar básicamente de la parte externa, va a ser la misma que vamos a tener en la patología dermatológica. Y en la patología dermatológica, lo más frecuente que vamos a encontrar, va a ser las dermatitis. Estas dermatitis son lo más frecuente en la piel de los genitales externos de la mujer, porque tienen la parte muy sensible a lo que son las partes químicas, y cuando usan la ropa interior, está mal lavada, por ejemplo, lavan con detergente, no la dejaban bien, se la colocan en esa ropa interior, y lo primero que aparece son las dermatitis, aparecen los eczemas. En el hombre es menos, pero también de acuerdo a la sensibilidad, se puede presentar esta misma patología. En el hombre, a nivel del pene, no va a haber folículos pilosos. En cambio, en la mujer, en los labios mayores, en la parte externa, hay folículos pilosos. Esos folículos pilosos van a producir el pelo o el vello cubiano, que es un cambio que se produce en el desarrollo de la mujer. En la actualidad, las mujeres tienen la costumbre de rasurarse. Se rasuran este vello, pero se rasuran, por ejemplo, con máquinas de afeitar, que no son las adecuadas, y el vello, en vez de salir a la parte externa, se introduce nuevamente dentro de la dermis, y va a producir lo que se llama las foliculitis. Estas foliculitis pueden accedarse, y pueden dar acceso a nivel de la vulva. En el hombre no se tiene ese problema, pero hay hombres que también se rasuran, y en la parte del pubis, y en esta zona, en la mujer, se llama el monte de Venus, vamos a tener folículos pilosos. A nivel de este círculo, también tenemos folículos pilosos. Quizá es muy importante hablar de la piel que cubre, o que forma el escroto. Es una piel muy delgada, es una piel muy rugosa, que se caracteriza por no tener grasa. ¿Por qué? Porque el testículo debe estar a una temperatura menor que todo el cuerpo. Ese es el problema cuando se tiene en el hombre, que un testículo no desciende, que se llama la criptorquibia, se va a producir la necrosis del testículo, si no se hace la cirugía adecuada. En el pene, el hombre va a tener una patología que no es muy frecuente, pero sí se da la hipospadia y la hiperpadia. Esto es una patología que se mea culinario, en vez de salir en forma vertical, sale en la parte ventral, o sale en la parte dorsal. Entonces la madre, lo primero que va a ir al médico a consultar, doctor, yo cuando le estoy cambiando al bebé, el bebé me orina en la cara. Entonces eso, uno dice, debe tener el mea culinario, en vez de tener en la parte distante del grande, lo debe tener en la parte dorsal. Cuando el niño es pequeño, esto se puede solucionar en forma muy rápida. Se hace la sutura y se canaliza, y vamos a entender que se va a colocar el mea culinario en la posición normal. La otra patología que tenemos que ver en el hombre, nosotros sabemos que esto es el glande, vulgarmente le llaman la cabeza del pene, entonces acá vamos a tener el truco barando propulsión, y lo que vamos a tener, esto es un remande de la piel. Esto va a cubrir al glande. El glande viene a ser, esta es la prolongación de lo que viene a ser el cuerpo cavernoso, no cavernoso en esto, este es el cuerpo esponjoso. Entonces el remanso del cuerpo cavernoso y va a estar cubierto por el prepucio. Cuando este prepucio es muy largo, se va a angostar la parte distante, entonces el glande no va a poder salir. Esa persona que tiene ese problema se llama la epimosis. Se dice que el hombre que tiene epimosis puede padecer de cáncer, porque va a ser el esnéfmo. Hubo estudios en la raza judía, en la raza judía a casi a todos los judíos hombres le hacen la sensación. Se vio que las mujeres no tenían con mucha frecuencia el cáncer de cuello ukeí, la carcinoma epidermóide. En cambio, en las mujeres, por ejemplo, latinas o de cualquier otra parte, no eran judíos que no tenían la corpunta de hacerse la sacrifición, había cáncer de cuello ukeí. La mujer puede tener una patología, quizás si hacemos un paragón a esto, a nivel del introito vaginal en donde está el imen. La patología más frecuente es la presencia de la imperforación del imen. Cuando el imen no está perforado, las mujeres pueden tener 14, 15 años y no van a tener menstruación. El proceso fisiológico se realiza, pero no van a tener la evacuación del contenido, o sea, de la desclamación del endometrio, todo eso. Para eso la solución es simplemente hacer un corte a nivel del imen y va a tener la menstruación normal. La otra patología que puede tener la mujer en las partes de los genitales externos va a ser que en la mujer puede haber los quistes de Bartolino. Los quistes de Bartolino, como vamos a ver cuando leemos a los dispositivos de parato genital femenino, vamos a ver que se presenta en la horquilla inferior. Si esta es la vulva, lo que está acá arriba es la horquilla superior, esta es la horquilla inferior. En esta horquilla inferior tenemos las glándulas de Bartolino, las glándulas de Zen, y esas glándulas se pueden inflamar. Se dice que la inflamación de las glándulas que puede haber en esta zona es por la gonorrea. Entonces, pero cuando ya hay un quiste de Bartolino, la única cirugía, la única solución es la parte quirúrgica, que tiene que ser la matropilización del quiste. Nosotros, vamos a tener que que en el lo que habíamos visto, este es el agarroporte del pene, están los cuerpos cavernosos, vamos a tener el cuerpo esponjoso, tenemos la vaginalis. En toda esta zona de acá del pene, la patología frecuente que podemos encontrar maligna es el carcinoma epidermoide. también se puede llevar acá el carcinoma vasocelular, se puede observar lesiones pigmentadas y van a ser los melanocarcinomas. Para toda esta patología hay que hacer biopsias. Cuando ustedes hagan una biopsia, no solamente del pene o de la vulva, de cualquier parte del aparato quimitar masculino, vamos a ver que se hace una biopsia. Al hacer una biopsia, hay que tomar la parte lesionada y la parte sana. Si, por ejemplo, mi dedo es la lesión acá, yo debo hacer el corte entre la parte que está lesionada del dedo y la parte sana para hacer la comparación del tejido. Es muy fácil de hacer porque es un órgano externo en donde nosotros podemos ver cualquier tipo de patología. En el hombre, la patología que hay a nivel de la piel del escroto, no hay que olvidarse que como hay colículos filosos, puede haber lo que se llaman las colitis, igual que la patología de la vulva. Tenemos acá el flujo balano securcial. En esta zona, como ustedes se pueden dar cuenta, si hay una primosis, o sea que el alargamiento de lo que es el prepucio no puede salir la parte del grande. En esta zona se va a producir el esnéfmo. Entonces, el hombre no se va a poder hacer un aseo adecuado. Entonces, acá van a venir las balanos postiches. Van a ver formaciones de pequeñas excrecencias que van a ser los condilomas. Igual se puede presentar en la mujer, en los labios mayores, en los labios menores, o muy cerca, lo que viene a ser el orificio del mea culinario, o también a nivel del ritmo. Y esas formaciones se van a llamar los condilomas. Vamos a tener principalmente el condiloma acuminado y el condiloma plano, tanto para el hombre o para la mujer. Se llama condiloma plano porque su nombre significa expresencias casi planas. En cambio, cuando tenemos un condiloma acuminado, vamos a tener expresencias proliferativas, como si fuese una cabeza de polifloro o de brócoli. Entonces, simplemente, si uno hace un diagnóstico observando este tipo de lesiones, podemos determinar si es un condiloma plano o es un condiloma acuminado. Si es un condiloma plano, el tratamiento es igual que el acíferis porque es un condiloma con diógeno cicilíquido. Entonces, el tratamiento va a ser con penicilina. Si yo tengo un condiloma acuminado, el médico tiene que darle pinceladas con con podofilina. La podofilina es una sustancia cicolítica, o sea, que va a destruir a los condilomas. Nunca cometen el error que al mismo paciente le den la podofilina para que se eche. Porque se ha visto que en la parte médica los hombres con el afán de desesperarse meten el pene al partito y se produce una gran climación sobre el glándulo que muchas veces produce la fibrosis del mea pulminal. Lo mismo se le da a una mujer, las mujeres se echan el frasco a los genitales esternos y se produce una gran neque del nitroito vaginal. Entonces, uno mismo tiene que dar las pinceladas, echarle un poco de podofilina y hacer que el hombre se lave a las dos horas. Repetir esto interdiario y al tercer día van a ver cómo desaparecen todos los condilomas. Ya hemos visto de la hipospadia y de la hipospadia la fibrosis con el loma culminado. Nosotros colocamos los carcinomas en el pen. y... eh... ...